Ok, estamos aquí nuevamente, llenando encima de él. El pico de Rizaba, acá es la banda que llevo en el morano, ok, ahorita es muy temprano, vamos a hacer las 7, 7 de la mañana, vamos a ver qué hora es, 7, 36, no sé si se vea, 7, 36, empezamos a subir al 15, al cuarto para la 1, entonces nos echamos prácticamente el guante, 6 orejas, acá está la cita, allá viene el partner caro, segundo, segundo, es que no estoy poniendo hoy, el guante, el clima está muy chido, el clima está frío, el aire está muy relax, acá un amigo que acaba de llegar, a ver si viene, bien, lo he logrado, felicidades, lo he logrado. Y aquí otros amigos, ahí ya el fondo, el cierre negra. Este lado nos encanta, hielo, nieve, está del otro lado, y este, este es el cráter. El sol salía en todos los colores. El sol salía en todos los colores. La otra mitad del grupo viene caro. Súper, bien, súper rufada. ¡Vamos! ¡Venga, caro! ¡Ya lo tienes! ¡Ahí está! ¡Cuidado, caro! ¡Han comido! ¡Cuánto foto se va a editar! ¡No se va a editar, así se va a subir! ¡Cuánto hay, no mames! ¡Ay, ya no puedo! ¡Ay, ya no podía! ¡No, ya está diciendo que no podía! ¡Yo no! ¡La otra cara! ¡La otra cara! ¡No! 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 ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Saludos a tu mamá! ¡Saludos a mi mamá! ¿Cómo se llama tu mamá? ¡Julia! ¡Saludos a señora Julia! ¡Saludos a su hija! ¡Hacía Don George! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Para próxima te traemos, Jimena! ¡Está bien fácil! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Acá no está mi C�ero! ¡Que viene bajando! ¡Bien! ¡Aquí andamos! ¡Y eso está! ¡Aquí y este es el! ¡El racer del picodo visado! Acá van a los amigos subiendo, otros amigos en Puerto Rico subiendo, así las cosas.